Con ese ritmito sabroso yo pongo a bailar a toda mi gente Y al son del sonido y visión con esta canción la nena se prende Menean la pladera, menean la pladera y los chicos al verlas encienden Mueven la nalguita y esa cinturita, hacen de este baile caliente Con movimientos sexy, danzando chicos y luz, moviendo suavecito Y lo menean, lo menean a bailar, a bailar, a eso vine a bailar Y a gozar, a gozar, a eso vine a gozar Pues por fin, después de un largo aljetreo, un largo viaje, ya llegamos a Chicago Y miren a la gente, a la gente cansada, sin esperanzas ni ilusiones A ver que tal el frío, porque parece que ayer nevo Y a ver como nos la pasamos nosotros que estamos en un clima más cálido Esto es mi clima, es mi clima Ahorita que salgas a ver si ya toques tu clima Acabo de nevar ayer Así que, a la gente nos la pasamos este, estos fines de semana O no A bebo ¿Qué onda Rosa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues más o menos, fíjate Como aclimatado papi Que dicen, que el Zampeago es pura calor eh Que quedamos con coches amarradas acá Lo que pasa es que el polmanete está muy helado Bueno Rosa, ya está todo listo para la primera tocada en Estados Unidos Ahorita nomas estamos esperando a los impuntuales Como siempre ¿Cómo anda el frullito? Cala un poquito Cala un poquito Un momento mas ¿Cómo se llama el lugar? El México moderno Siempre se nos olvida El México moderno, nos vemos Bueno Rosa, acabamos de salir de desayunar Ayer fue la tocada en Chicago Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron Ahorita nos vamos a dirigir hacia Columbus, Ohio Estamos hablando de la tendencia vehicular del 2016 compañero Está aprobada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está con todo el frío Acá nos vemos pues Hola que tal mi raza Ya estamos aquí En Columbus, Ohio Fueron alrededor de 4 horas y media, 5 Las que hicimos Aquí nos van matando el tiempo Esperando a ver la hora Los mando le van a decir De a 50 dólares ¿Cuánto? 50 Que nomás Allá cuanta Lolo? Fruito de 4 grados Que nomás ¿Cómo andas? ¡Uy! ¡Papá! ¡Papá! ¿Para qué te pones todo ese chobón, palo? Va a salir, güey, nomás Sí Sí El puente de... ¿El puente de qué? ¿No hay como el puente de Santiago? ¿El Chalán? Chalán, chalán Chalán, chalán Chalán, chulán Ay no Que lugar es tan hermoso Si uno sin tener la... El... El... Ay no No se le pierda 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 Fíjate, esclate Ahora en su próximo cambio de aceite Al comprar 5 cuartos de aceite convencional Casual GTX Y un filtro... Bueno, mi gente, ya llegamos a Minnesota Y miren Cómo está el paisaje, eh Ayer estaba A menos 7 grados Y hoy amanecimos Como menos 5 grados Más o menos Fíjense ¿Cuál es el último? Como que alicamos El papá del primero Huevo, eh Nada tigre Así es Sí, sí, está haciendo frío Sí, está haciendo frío ¿Para qué le mentir? Mira Pero al 100 Aquí en Minneapolis Esto Sí, no me voy a hablar a preguntar Sí, está haciendo frío Sí, está haciendo frío Ese hombre tiene que buscar fechas Donde nosotros no tengamos frío Porque no vamos a tocar aquí No No Me vamos a querer también, eh No vas a querer, eh No vas a querer, eh Es muy caliente tampoco Esto es para que se den una idea Más o menos Cómo está el frío aquí Miren Miren Es muy bueno ¿Y estos hijos? ¿Otros con él? ¡También tienen frío aquí! Como por enero, llegamos a estar a menos 30, menos 40, menos 50 Lo malo, el año pasado fue la temperatura que rompió el record A ese ratito que hicimos la entrevista, nada más, éramos Co Porque era la mitad de la banda, ahora sí ya somos Witch Ya está completo y ahí está la banda Co Witch aquí señores La banda Co Witch Oye, y para que vean un poquito lo que van a estar disfrutando esta noche Checate eso, marijita Y ahí llegó el camarón, rico el camarón, fresquecito el camarón De la sacienda el camarón, pa' ese bichito el camarón, pa' el juguito el camarón Ahí llegó el camarón, rico grande y cabezón Oye, pues esto nada más es un poquito de lo que nuestra gente va a poder disfrutar Estaba platicando con mi amigo Gil, que tiene boletos a la venta aquí Para toda la gente que anda por aquí por el rumbo Que pase a comprar su boletito, que se lleve unos regalitos que el Europos tiene Para nuestra gente y por supuesto tomarse una fotografía con la banda Co Witch Ya que la, este... Ahora sí quisieron castigar al público de Minnesota dos años de su ausencia Pero pues es una ausencia que vale la pena, ¿no? Porque andaba bien cargadito de chamba por ahí en el terre Sí, como te comentaba, este... hubo cambios de... de allá de cuestiones políticas Y estuvimos trabajando bastante en lo que es todo el verano Y no se pudo Esta vez en el verano no pudimos venir porque las visas se tardaron Salió en septiembre y aquí estamos en frillito, pero... Pero en short y todo el asunto, eso es lo de menos No, o sea, se ve que están bien preparados para esta situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo Un saludo No lo subimos. Aca la gente se llama? Acá la gente se llama? ¿Acá la gente se llama a Noy? En Nápoles en 2015. ¿Cuál? Con la gente se llama? Con la gente se llama ¿Cuál? Acá la gente se llama ¿Qué? No los pivras? No los pivras? ¿Qué? No se le dan. Oye. No, 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 no. No, no, no. No intenten acompañar ustedes. Ah, no intenten. No, ¡márcale! ¿Qué tono es? No, 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 no. No, no, no. Es el siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? preparándonos para el concierto en media hora minéapoli mi casa esta hasta la ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!